El show del reportero loco está en el aire o al aire. Gracias por estar conectados. Gracias, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes por mantenerse en la sintonía del show del reportero loco. Hoy habrá horóscopos, noticias frescas, chuscas, pero verídicas. Hoy es jueves 4 de marzo del año 2021 y recuerden que estamos transmitiendo para usted desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. Teléfono aquí en aquí con nosotros en el estudio 656-879-5521. Márqueme para que platique con nosotros de su queja, de su opinión. Su opinión es importante. Tenemos teléfono aquí en cabina, aquí en el estudio 656-879-5521. Vámonos con la nota más sobresaliente de pues la semana, la semana, porque fíjese usted, la jefa de seguridad del centro de reinserción social femenil número 2 en Ciudad Juárez fue ejecutada a balazos ayer. Reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Fue agredida cuando subía a un vehículo por las calles Villas de Paloma y Villa Futura del fraccionamiento Villa de Salbarcar, hasta donde se movilizaron policías de los tres niveles de gobierno. Hombres armados le dispararon cuando estaba a bordo de un auto blanco, el cual recibió múltiples disparos en la carrocería y en el volante, quedó la víctima, quedó en el volante, la víctima de nombre Noelia González Rodríguez. Tiene mis apellidos, yo soy Rey Víctor González Rodríguez, pero no es, no es mi hermana, no es mi hermana, era mi amiga. Noelia González Rodríguez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, confirmó que se trata de Noelia González Rodríguez, titular de la corporación Emilio de la corporación. Emilio García Ruiz explicó que González Rodríguez fue asesinada cuando salía de su casa por sujetos armados que la interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Noelia González Rodríguez se desempeñaba como coordinadora operativa y contaba con ocho años de servicio en el centro de la corporación de mujeres, cárcel de mujeres. Bueno, pues la matanza sigue y por ahí creo que a mediodía también hubo otra otra balacera en contra de policías municipales que también acudieron al llamado, la policía ministerial y la SES, la Comisión Estatal de Seguridad del Estado. Con los pies y manos atadas, además con una bolsa de plástico transparente que le cubría la cabeza, fue localizado ayer el cuerpo de un hombre en las calles Barrio Azul de Zaragoza, reportó personal de la Agencia Estatal de Investigación. Un hombre que salió de su casa para ir a su trabajo fue quien localizó el cadáver en las calles Ejido, Los Sauces y Lucino Becerra, por lo que hizo el reporte al servicio de emergencia 9-11, se informó. Se dio a conocer que policías de distrito Valle fueron los primeros en llegar y reportaron que estaba el cuerpo de un hombre que aparentemente había sido torturado y asfixiado de unos 35 años. Hay que trabajar derechos, ¿qué les dije? Hay que trabajar derechos. A ver, vamos a ver quién se conecta porque luego me regañan que no los anuncio. Son muchísimos. Bueno, el primero que se conectó fue Pancho Rivera. Saludos, Pancho Rivera. Saludos, Pancho Rivera. Acuérdate que me vas a echar la mano el domingo, no te voy a olvidar. Vamos a hacer el mejor programa en nombre de Pancho Rivera y sus huachicoleros, el Javis, el Cuero, el Juan, toda la pandilla. Saludos, mi querido Pancho Rivera. Saludos a José Puerta. José Puerta, él es el dueño de Antenitas Baby. A ver, Antenitas Baby, ponga tu teléfono en la pantalla para que te contraten. Gracias por los likes. Gracias, 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 gracias por los likes. José Antena. No, José Antena, José Puerta. Antena es el baby. Pancho Rivera. José Puerta dice, merengue, porfas, dale promoción a mis antenas. ¿A cambio de qué? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Ya me debes varios comerciales? Mándame la lana. Este programa cuesta, cuesta, pero si que yo te anuncio, te cobro, bueno, márcame más tarde. Ahorita no, porque estoy en el programa. Márcame más tarde y se arma. Te cobro poquito, te cobro baratito. Javier Monroy, ¿cómo está mi Javis? Saludos a mi Javis Monroy, que es, es este, fiel al programa, el show del reportero loco. El show del reportero loco ya está en el aire. Gracias, Javier. Javier Monroy dice, salud, excelente programa. Gracias, mijo. Gracias a ustedes, por ustedes y por mis patrocinadores, estoy sentado aquí frente a esta pantalla. Ustedes son los que mandan, ustedes son los que se conectan. Ustedes dicen, lo vemos o no lo vemos. Gracias a ustedes. Yo simplemente soy un conductor de noticias y un poquito de show, pero son ustedes los que mandan y ordenan. Gracias, Javier Monroy. Saludos, excelente programa. Gracias, Javier. Gracias, Tacos Laguna. ¿Cómo está mi querido? Tacos Laguna, taquizas. Tacos Laguna, taquizas. Pon tu teléfono ahí para que te contraten, mijo. Tacos Lagunas, taquizas. Pancho Rivera dice, merengue, aconseja acabada que cambie sus estrategias. Ya hay más sicarios que autoridad. Lo que pasa es que no no más depende del gobierno municipal. Este pleito que trae entre narcotraficantes y las corporaciones policíacas es un pleito que no terminará porque, mira, Ciudad Juárez es independiente. El estado es el pan. La República Mexicana, el gobierno federal, es morena. No se coordinan, traen pleitos, traen piques y quien sale pagando los platos rotos somos nosotros. Ahí está. Ahí está el pleito. Es el problema. Por eso que gane Morena en todo. Que gane en toda la República Morena para que sea un solo gobierno y nosotros vamos a ser los más beneficiados. Acuérdate de mí. Pancho Rivera. Tacos Laguna, taquizas. Saludos, Tacos Laguna, taquizas. Gracias, gracias, gracias. A ver cuando me mandan una orden aquí por teléfono o por internet o por Facebook o por WhatsApp. Unos Tacos Picosos con mucho chile. Con mucho chile. Edgar Varela es el propietario también de la taquería. ¿Cómo se llama la taquería? Ahí en el 20. Está los sábados y domingos. Sábados y domingos está en las segundas del kilómetro 20. Taquería el gordo de Edgar Varela. Siempre que como ahí no le pago. ¿Y qué? ¿Y qué gordo? ¿Y qué gordo? Edgar Varela. Saludos, merengue. Saludos, mi querido Edgar. Por ahí llego unos 15 días a comer otra vez contigo, pero no me cobres caro. Ah, qué ricos tacos, eh. Su cebollita, su cilantro, su salsa picosa. No, no. Se come re bien ahí en el kilómetro 20. En las segundas, en la mañana. Está el sábado y domingos en la taquería de Edgar Varela, el gordo. Miguel Ángel. Miguel Ángel Muñoz de Arte. Los fieles al programa en el show del reportero loco. Los fieles en al programa, eh. Yo no soy, yo no soy un reportero que estoy hablando como loco, como menso y que nadie me pela. O creen que estoy hablando como político, que nadie me pela. No, no. Saludos al candidato para presidente municipal por el PRB en Saucillo, en Saucillo Chihuahua. La otra vez lo entrevisté. Es Javier Lara, Javier Lara. Y también saludos al candidato a diputado federal por Morena, distrito cuatro, el licenciado Edgar Villegas. Gracias, Miguel Ángel Muñoz Rodarte. Rufo, ay. Rufo, Rufo González, ¿cómo está, mi querido? Rufo, ¿eres mi primo? Porque yo soy González. Oye, la, 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 la muchacha que mataron ayer de la, de la, del, del cerezo de mujeres, se pedida como yo, González Rodríguez. Noelia González Rodríguez. Yo soy también Rey Víctor González Rodríguez, pero no era nada mío, pero era mi amiga. Gracias, mi querido Rufo González. José Puerta, ahí está. Antenas, el baby. Quien quiera una antena para su televisión. Antenas buenas, garantizadas. Márkele ya. Ahí está el teléfono en pantalla. Seis cincuenta y seis cinco ochenta y cuatro treinta y cinco cincuenta y cinco. José Puerta. Pancho Rivera dice, andas muy atrasado de noticias. Hoy hubo balazos de la tecnológica. Sí, ya lo dije. Balasearon a las policías municipales. Sí, y yo sé qué pasó. Mijo, a mí me llega todo. Todos los voceros, jefes de prensa, directores de comunicación social, están conectados conmigo y es obligación mandarme todos los boletines de prensa. Y si no, los ahorco. Ay, no es cierto. ¿Qué pues, mijo? Andas muy atrasado de noticias. Hoy hubo balazos y la tecnológico y otro en el eje. Ah, no, bueno, la tecnológico sí sé. Pero el eje Juan Gabriel no me llega el boletín, pero ahorita más tarde me comunico con Arturo Sandoval, que es el vocero de la policía municipal en Bavícora, que es el que me va a mandar el boletín de prensa. Gracias, mi querido Pancho Rivera por informarme. Otro en el eje Juan Gabriel. Ponte las pilas, merengue. Sí, ya me puse las pilas. Gracias, LTH. José Puerta, te hago el amor, mijo. Eres mi... Por eso no progreso. Tanto Joto que se conecta aquí. Por eso el programa no lo ven. Tanto maricón. Gracias, José Puerta, antenas el baby. Maru Alvarado. Ah, caramba, pensé que era Maru Campos, la ex... la... la presidenta municipal de Chihuahua. Gracias, mi querido Maru Alvarado. Maru Alvarado. Maru Alvarado. Maru Alvarado. Maru Alvarado. Gracias por conectarse en el show del reportero. Loco, Maru Alvarado. Salomón Castorena. Salomón. Tienes... Salomón Castorena. Gracias, mi Salomón, por conectarse, mi hijo. No te vayas a ir porque voy a dar una información muy buena ahorita, ¿eh? Calil López. ¿Cómo está mi Cali? Saludos a Calil López que ya está conectado y denme chance rápidamente dar otras informaciones más. Luego de ser atacado a balazos al salir de su casa en el fraccionamiento Infonavit tecnológico, un hombre perdió la vida en el hospital. De manera extraoficial se informó que la víctima, acribillada en el cruce de las calles Ruanda y el... el... ¿Qué? Calles Ruandas. El RAN murió a consecuencias de los impactos de bala. Ni modo que por el miedo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, el cual fue trasladado a recibir atención médica, luego de ser atacado por sujetos a bordo de un Ford Focus color negro. Por otro lado, también, un hombre fue atacado a balazos anoche en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Ejército Nacional, a unos metros de distancia, en la calle Quinta Esmeralda. Informaron agentes que acudieron al resguardo de la escena. Los policías respondientes reportaron que recibieron llamadas en el número de emergencia al 9-11 en la... en algunas... ¿Qué qué? 9-11 en las que algunas personas alertaban sobre disparos en la plaza punto Ejército. Híjole, de veras que la... 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 este... las ejecuciones no cesan, las ejecuciones no paran, no terminan. Tienen que unirse las tres esferas de gobierno para combatir la delincuencia organizada. Sir Clay Bad Light. Sir Clay, el... el centro cervecero, el centro refrescante más grande de Ciudad Juárez, se llama Sir Clay. Un doce de Bad Light por ciento veinte pesos. Friototas, porque la del Esmar tan azorrilladas, están este... también feo. No, ahí están bien flototas. Sir Clay, San Pancho, papitas, cocas, pexis, manchis, dicen los marihuanos, los... las manchis. Cerveza ultra, dos caguamas, dos caguamotas por cincuenta pesos. Cuatro latones de cerveza de al litro por cincuenta y cinco pesos. Dos papitas desde diez pesos. Eh... todo tipo de cerveza, la... la corona, la... las coronitas de botella, las coronas de bote. ¡No, hombre! Centro cervecero más refrescante de Ciudad Juárez se llama Sir Clay, San Pancho. Voy al Sir Clay, San Pancho. ¿Qué te traigo? Está ahí en la calle Custodio de la República, en frente de la segunda de San Pancho. Sir Clay, San Pancho. Y también, en otra orden de ideas, Herrería Alfonso. Catorce años de experiencia nos distinguen. Calle María Elena Almanza, número veintisiete treinta y dos. Herrería en general. Portones eléctricos, puertas de forja. Estamos ubicados en la colonia Olivia Espinosa. El mejor... la mejor herrería del mundo se llama Herrería Alfonso. Márquenle ya. Yo la recomiendo. Yo la Olivia Espinosa. Celular seis cincuenta y seis dos treinta y seis treinta y dos cuarenta. Dos treinta y seis treinta y dos cuarenta. Prepárense porque mañana, mañana es viernes romántico. Mañana no hay noticias ni horóscopos. Mañana es día de ir a chupar gratis y de comer gratis. ¿Por qué? Mañana voy a regalar un seis. Bueno, todos los viernes regalo un seis de Bad Light, bien friotote, por cortesía de Sir Clay, San Pancho. Y también regalo tres copas de camarones por cortesía de Mariscos Javi. Y también regalo tres quesadillas por cortesía de ricos tacos ricos. ¿Quieren ir a comer? Mire, cuando vayan con la familia a cenar, porque está por la tarde, después de cinco órdenes, usted puede exigir, exija su quesadillota gratis. Dígale que lo escuchó aquí, que lo mandé yo, para que le den su quesadilla gratis. Rico está con rico, está ubicado ahí en la calle Zaragoza, esquina con custodio de la república, parajes de oriente, parajes de oriente, donde está la glorieta, donde pasa el video bus, ahí está la gasolinera Arco, y enfrente de la gasolinera Arco está un centro comercial, y la y la gasolina, y la farmacia Guadalajara, todos los días, menos los miércoles, a partir de las siete de la noche, está un camión blanco que dice ricos tacos ricos. Vámonos con los que se conectaron, porque luego me regañan de que no les mando saludos. Cali López, ¿cómo está mi Cali? Cali, 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 Caliño de mi vida. ¿Caliño? Cali, ah, Cali López. Ah, ¿cómo está mi querido? Este, Ricardo Cantú, ¿cómo está mi querido? Ricardo Cantú, es el gerente del grupo, 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 Radio Rama, Grupo México, si no me equivoco, Grupo México, que abarca la Zeta, reportero nueve setenta, entre otros, saludos al reportero nueve setenta, la difusora nueve setenta, que es el licenciado Omar Barriaga, eh, Soberanes, eh, Edna Ramos, eh, eh, Paulo Ronquillo, y entre otros, que estamos involucrados con la radio, la televisión, la prensa, y las redes sociales. Gracias, mi querido Ricardo Cantú, a ver si por ahí te veo el domingo, en la segunda de San Pancho, para regalarte un almorol y un aroma. Dice, Ricardo Cantú, no eres un reportero loco, eres un reportero muy inteligente, entregado y directo. Ay, qué chulas palabras. Ay, quisiera que todos me dijeran así. Gracias, mi querido, mi querido gerente de Grupo México. Estos amigos de la Zeta, le van saludos a los de la Zeta, al pollito, al Juan, al Juan José, y a todos los que están ahí en el programa de de la Zeta. Saludos, eh, saludos. Gracias, mi querido Ricardo Cantú. Ezequiel Palacios, yo, mío, sí, que mañana voy a regalar cervezas. Abusados, eh, abusados, mi querido Ezequiel Palacios, que ya no va a vender, ya no va a vender este, eh, tortas. Ahora va a ser mecánico. Ay, puta. Gracias, Ezequiel Palacios. Eh, Javier Flores, saludos al pelo de riata. ¿Cuál pelo de riata? Es pelo fino. Soy un indio pelo fino, mijo. Soy un indio pelo fino. Faltaba más, faltaba menos. Hombre. Javier Flores, vas a ver, Javier Flores. Te voy a ahorcar ahora que te vea, eh. José Manuel Hernández. ¿Qué pasó, mijo? No te has conectado ni has compartido el programa. ¿Qué está pasando, mi querido José? Yo que ahí el lunes o en la semana te llevo para otro vinito, eh. Un, un rancho escondido con jugo de mango, José. Mira, José, de cascadita, de cascadita. Tú me enseñaste, José, tú me enseñaste. Saludos a José, eh, Manuel Hernández, propietario de, de, eh, carnitas, chicharrones, los nietos. Está ahí ubicado en la calle Custodio de la República, esquina Comienza Central, junto a la, junto al Mariscos, el jacalito, en frente de la secundaria federal quince, donde están, que enfrente está, ahorita está la bocina, todo lo que da, José puso la bocinota ahí, ahí me está escuchando los de la secundaria, que aunque no están ahí, pero me está escuchando los de Tlahualilo, frutos y frutas y verduras, las del río, y la que están junto a la secundaria federal número quince, y también saludos para Carla Excel, y para Amado, Amado García, el señor de las carnitas, que están en la entrada de paraje de San Isidro, carnitas, en mi ranchito, José, comparte el programa, comparte el programa, José, comparte el programa, que el domingo te llevo un rancho escondido. Gracias mi querido José, José Puerta, José Puerta, José Puerta, está, ¿qué? Ay, José Puerta, hazme promoción, voy a regalar dos antenas al, al que la tiene, al que la tiene algo, ¿y cuánto vas a pagarme? ¿Tú crees que aquí, tú crees que aquí estoy, como menso, sin cobrar? Yo tengo patrocinadores, pregúntale al José de carnitas a los nietos, pregúntale, él también paga, no vais a pensar que es gratis, y tú también, José Puerta, si quieres que te en su comercial, comparte en los mercados, si no, no te anuncio, a vivir lo que vas a regalar. Pancho Rivera, ya hay promoción en los ricos tacos ricos, ya, después de ir a cenar de cinco órdenes en adelante, exige tu quesadilla, ya le dije, pero ve a las siete, y mañana voy a regalar, por parte de ricos tacos ricos, voy a regalar tres quesadillas, quesadillas, quesadillotas, faltaba más, faltaba menos, mi querido José, gracias Pancho Rivera, Rubén Hernández Castillo, ¿cómo está mi querido Rubén Hernández Castillo? ¿de dónde? Ayer le dije que me digan, ¿de dónde se conectan? Colonia, ciudad, estado, país, planeta, para saber hasta dónde llega el programa, para ver hasta dónde llega el programa, quiero ver, quiero ver, quiero ver, gracias Rubén Hernández Castillo, estás en el show del reportero loco, noticias chuscas, pero de verdad, un motociclista repartidor de comida resultó lesionado ayer en el, ayer ser chocado por un conductor de un vehículo Volkswagen en la avenida Don José López Mateos a unos metros de distancia de la Paseo Triunfo de la República, informaron agentes de seguridad vial que acudieron a banderar el lugar, el repartidor de una plataforma de entrega de comida recibió los primeros auxilios por parte de rescatistas quienes valoran su traslado a un hospital, en tanto que los elementos de seguridad vial iniciaron un peritaje para establecer la responsabilidad, los agentes desviaron el tráfico vehicular para que el lesionado fuera atendido por los paramédicos, me ha tocado ver cada rato, avientan, avientan motociclistas, unos los matan, otros quedan heridos, respeten el tráfico, manejen con precaución, yo quiero platicar con el candidato a diputado federal por Morena, licenciado Edgar Villegas, distrito cuatro, que reforme la ley para que el que maneje en estado de ebriedad sean carcelados, no en el cerecito, al cerezo, y sean juiciados, porque matan muchos motociclistas, gracias por los likes, gracias por los likes, también los motociclistas tienen hambre, andan trabajando, no andan haciéndose huelles como los del prio, o los del pan, ay perdón, este, andan trabajando, gracias por los likes, a decir que respetemos el tráfico, respetemos, manejemos con precaución, y con educación, y con cortesía, gracias Rubén Hernández Castillo, tacos laguna y taquizas, tengo una silla de ruedas para donar, si, whatsapp, whatsapp, mandame whatsapp, 656-195-3263 en whatsapp, en whatsapp, ahorita no me marques porque estamos al aire, pero marcame al whatsapp, 656-195-3263, yo voy por ella, yo la limpio, y yo sé a quién se la voy a chequear, porque tengo invidentes, tengo nueve invidentes, y tengo enfermitos que necesitan ser ayudados, yo con mucho gusto voy por ella, y mándame un whatsapp, y mándame la dirección y el teléfono, yo te marco más tarde, gracias Tacos Laguna, taquizas, tengo una silla de ruedas para donar, yo voy por ella, José Manuel Hernández, que tranza, yo pensaba que era Luis Miguel, Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel, como yo te quiero, quédeme Isabel, jajaja, ¿es verdad que sí? Otro dice que soy Lolita Ayala, jajaja, ¿qué pasó José Manuel Hernández, más respeto para el reportero loco, eh? Luis Miguel, qué tranza, yo pensaba que era Luis Miguel, pasó José, pasó José, Sergio Flores, ¿qué dice mi Sergio? Salud a Sergio Flores, Sergio Flores, Sergio Flores, eh, Javier Flores, tú serás el primer encarcelado, ay, ¿yo por qué? Dime por qué, qué delito he cometido, qué olor me da café, cuando estás recién molido, te traté de buena fe, tú que te enojas conmigo, yo no sé por qué, si no te, no te he ofendido, mmm, vámonos con más patrocinadores, farmacia veterinaria San Francisco, ya abrió sus puertas, y por inauguración, la desparasitación de su mascota, es completamente gratis, diciendo que lo escuchó aquí, en el show del reportero loco, farmacia, consultas, estética, cirugías, doctor Antonio Palomo, colonia San Pancho, calle ocho de diciembre, frente a la fonda de las primas, márquele ya, márquele ya, celular seis cincuenta y seis, seis sesenta y cuatro, noventa y cuatro, cuarenta, seis sesenta y cuatro, noventa y cuatro, cuarenta, eventos el viejón, carpas, rocolas, brinca-brinca, sillas, mesas, calefactores, y taquizas, al contratar un paquete, la mesa pastelera es completamente gratis, diciendo que lo escuchó aquí, en el show del reportero loco, eventos el viejón, márquele ya, celular, seis cincuenta y seis, tres treinta y seis, treinta y dos, cuarenta y ocho, son las cuatro con veinticinco minutos, ¿qué signos usted? ¿qué signos usted? Aries, cáncer, libra o capricornio, yo soy capricornio, y dice, un comportamiento imprendisible le causará problemas con un familiar, felices momentos en su vida social, pero tendencia a gastar en forma inadecuada, no, pues yo qué gasto, ni dinero tengo, yo soy muy pobre, yo no me, no me he morido, porque no tengo dónde caerme muerto, ¿cuál dinero tengo? ¿eh? ¿cuál? Un día me exaltaron allá en el monte, ahí por tal tribunal para menores, y me dicen, es un asalto, me dije, está bien, dame el teléfono, le dije, sí, uno noventa y cinco, treinta y dos, sesenta y tres, y pum, que me da un cachazo, pensé que iba a contratar al reportero loco para que le fuera a hacer promoción a sus negocios, si usted tiene un negocio, tiene usted una farmacia, un negocio, una tienda, un restaurante, yo voy con mi sonido, le canto canciones de Rigo Tobar, le hago show, y le cobro poquito, de veras, luego le doy mi número de teléfono, porque no me marcan aquí, me distorsionan el programa, ah, dijimos que, un capricornio, un comportamiento imprendecible, le causará problemas con un familiar, pues si es mi vieja, la corro, que se largue, que se largue, oye, pues si es cuando que se fue, la otra vez yo, llegué borracho, con su permiso, la otra vez, llegué borracho, le di una patada a la puerta, aventé la puerta, entré a la casa, y le dije, vieja, ya llegué, y vengo borracho, y me gasté el cheque, ¿y qué? cuando me doy cuenta, dije, ah, chingao, yo vivo solo, dije, chingao, yo vivo solo, la otra vez también llegué borracho a la casa, llegué borracho, y me meto a la casa, y le dije, vieja, tienes una cara muy fea, esa cara no la tenías antes, y dice la señora, ay, don Merengue, se equivocó de casa, usted vive ya enfrente, dije, ay, perdónenme, discúlpeme, es que, es que se me chispoteó, bien, dos casas y dos vehículos con daños, fue el resultado de un incendio, registrado ayer en la colonia La Cuesta, reportó personal de protección civil, el incendio que consumió dos casas y dos carros, que estaban, que estaban, pues, estacionados, ocurrió en las calles Sierra de Juárez, y Sierra Guadalupe, hasta donde llegaron bomberos a bordo de las máquinas extinguidoras, y una pipa cisterna, vecinos del lugar, fueron quienes avisaron a las autoridades, a través del servicio de emergencia nueve once, y a pocos minutos, llegaron las unidades de emergencia, el titular de protección civil, Efraín Matamoros Barraza, que le mando saludos, saludos, mi querido ingeniero, Efraín Matamoros Barraza, dijo, que el dueño de una de las viviendas siniestradas, comentó que tenía una veladora encendida, y eso pudo haber provocado el fuego, por fortuna no hubo personas lesionadas, solamente los daños mayores y materiales, pero, ¿a qué se le ocurre poner velas? ¿Velas prendidas? ¿Qué no tiene luz? ¡Pague la luz! ¿Para qué prende velas? ¡Pague la luz! ¿Para qué pone velas? Por eso se le quemó la casa, por... por... no quiero decir nada, ¿eh? Ah, sí, ya lo dije. Bien. Policías estatales detuvieron a... Bueno, ¿estatales? ¡Milagro! La Policía Estatal, la CES, la Comisión Estatal de Seguridad, nunca detienen pollos gordos. Esos quitan placas rojas, quitan placas de anapromes, quitan placas de... ¿De dónde hay cartón? Ponen sus retenes, tumban billetes. Esos no se meten en broncas, no. Quien se pone las pilas y se afaja los pantalones es la policía municipal. Esa no anda con que aquí lo puse, no la encuentro. Un día me paran los polis y me dicen, joven, usted tiene problemas con el alcohol. Le dije, sí, señor poli, se me acaba muy rápido. A ver, dicen... ¡Ay, que estoy sudando! ¡Ay, ay, ay, ay! Policías estatales detuvieron a cuatro hombres y una mujer, otra mujer más. ¿Qué les dije ayer? Que las mujeres deben estar en su casa cocinando, planchando, pegando botones, bañando al perro, levantando la casa, atendiendo a los niños, esperando al viejo que llegue para que se lo jañen y le den de cenar. ¿Qué están haciendo las mujeres? Mujeres sicarias, vendedoras de droga. Toda la semana han estado mata y mata y mata y mata mujeres. ¿Entonces qué? ¿No tienen esposo? ¿Por qué no se buscan un viejo que las mantenga y déjese de broncas? No, yo, yo no, yo como el PRI, aquí me hago güey. Policías estatales detuvieron a cuatro hombres y una mujer en poder de un teléfono celular que guardaba imágenes de ejecuciones. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué mujeres? Yo ya, yo ya, yo ya, neta, 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 neta que yo le tengo miedo a las mujeres. Ya me dieron un buen consejo, que me case yo con un hondureño. Están más buenos que un jarabe palatós y están más guapos que una flor de Líbano. Dicen, me comentaron, me contaron, yo no sé, a mí no me crea nada, eh, nada. Bueno, a ver este, que guardaba imágenes de ejecuciones de personas en esta ciudad, de acuerdo con un parte informativo de la dependencia, los hechos se dieron la tarde de ayer en el cruce de las calles Centeno y Papaya, en una revisión donde los agentes aseguraron una bolsa de marihuana. ¿De marihuana? Saquen un pipazo, como dijo el Chuy, sácalo. La mota es curativa, eh, es pura hierbita, como cilantro, ya la legalizó López Obrador, eh, sácalo. Y cuatro envoltorios de cocaína, según se menciona, los detenidos que están presuntamente vinculados a la pandilla artistas asesinos, fueron identificados como Carlos Adrián de veintiún años, alias el Pehue, Guillermo de veinticinco, alias el Memo, Cintia Yudí, otra mujer más, otra mujer más, inmiscuida con los malandros, otra mujer más. Ay, Diosito santo. Imagínese usted, Dios nos quitó una costilla para dársela a las mujeres. Y todavía las mujeres siguen viviendo a costillas de uno. O sea que no se hartan, no se cansan las mujeres. No se cansan. Por eso hay tanto Jotón Juárez. Por eso hay tanto Jotón, porque las mujeres ya no quieren trabajar. Dijeron, ¿qué? Dijeron, no, Mr. Morangue, Mr. Reportaro. Los detenidos que están, ah, ya lo dije. Los agentes habían recibido en calidad de soborno un teléfono celular de parte de los detenidos para que los dejaran en libertad. Pero al investigar se conoció de imágenes donde se observan a hombres siendo asesinados de manera reciente. ¿Hasta dónde hemos llegado? La vida vale 500 pesos todavía grabarla y los familiares, ¿cree usted que les va a gustar esa grabación? Puro mozalbete, puro mocoso huevón que no quiere trabajar. Yo no haría eso. Yo, yo trabajo de reportero. hago promociones a las tiendas con mi sonido discotec. Voy a vender a las segundas al Moroli a Romas. Mangos que me meto ahí. No, yo quiero vivir mucho. El reportero loco tiene vida por mucho tiempo. Imagínense ustedes, ¿qué harían sin el reportero loco? ¿Quién los va a divertir si este programa, compartan este programa porque quiero que llegue a los hospitales, a los enfermitos, a los invidentes? ¿A los invidentes? Bueno, no ven, pero oyen. ¿Y los sordos? No oyen, pero ven. Que estoy como perico, como priista, como político, así hablando como menso. Yo no, yo tengo mucha gente aquí que me sigue. A ver, dice Javier Flores, ay, se me están pasando. A ver, pero se me pasan mangos. como dijeron la canción, merengue, andas valiendo, Berta. Ricardo Herrera, ¿cómo está mi Richie? Salud, mi Ricardo Herrera. Richie Corral, buenas tardes, buenas tardes. Richie Corral, ¿qué? Javier Flores, merengue, soy escorpión. ¿Eres qué? ¿Escorpión? ¿Entonces picas con la cola? ¿Porque los escorpiones pican? No, perdón, no, 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 no. Habla, habla, perdón, perdón. Ay, ando sudando, ando caliente. Ay, ¿quién me manda una, 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 ¿quién me manda una beer? Una va bien flototototota. Tengo ganas de chupar, tengo ganas de chupar. Oh, Javier, tú te refieres, tú te refieres a, a este, a, a, al horóscopo. Oh, me asustas, tú eres horóscopo, sí, tú eres escorpión. A ver, escorpión, no acepte hacer más trabajo del que debe. Podrá ser posible que no tenga tiempo para dedicarse a él como corresponde. Un superior le evaluará. Y fíjese que sí, fíjate bien, tú ya tienes tu negocio, mira, no acepte hacer más trabajo. Además, ya no puedes, ya no puedes. Con esa panza que tienes de, 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 con esa panza de yegua, pues ya no puedes más, mijo, ya, ya, ya no, ya no. No acepte hacer más trabajo del que debe. Podrá ser posible que no tenga tiempo para dedicarse a él como corresponde. Un superior le evaluará. O sea, su trabajo. Ahí está, escorpión. bien, eh, antes decía yo que, eh, los cinco quedaron detenidos por delitos contra la salud, desobediencia y resistencia por particulares, además de promoción de conductas ilícitas. También los oficiales aseguraron un vehículo Mazda modelo dos mil diez de color gris, con matrícula de la asociación civil anapromex que tripulaban los ahora arrestados, quienes serán investigados por autoridad ministerial. Yo fuera, yo fuera policía, los pongo en el paredón. Ay, perdón, pero me cayó mal el perico. Me cayó mal el perico. Va a haber, ahora que sea yo el presidente municipal por Morena Juárez, voy a poner orden, voy a poner orden, voy a aplicar la ley del talión, el que mate, lo mato, el que viole, lo, lo arresto. Y así, así cosas, por él les diga, no me voy a pensar que soy tan, que yo no soy Donald Trump, ay, Donald Trump, Donald Trump, pone muros, pone muros para que los mexicanos no pasen para allá, pero los mexicanos son más inteligentes porque mientras Donald Trump pone muros, los mexicanos hacemos túneles por debajo del muro. ¿Quién es más fregón? Como México, no hay dos. Veinte minutos, veintidós minutos para que ven las, las cinco de la tarde, vámonos con ricas, gorditas, y burritos, Iker, de asado, de prensado, de picadillo, de arriero, de deshebrada, frijoles, milanesa, guini, rajas con queso, chicharrón, y pella. Los domingos, rico, menudo. Saludos a doña Mari, y a don José Luis y a todas sus hijas y sus hijos, nueras y nietos y toda la familia. Estamos ubicados en la calle Miguel de la Madrid, esquina con calle Zafra, colonia, héroes de la revolución. Ahí donde está el chapito, el del cir, el circley, no, circley, no es que es. Bueno, ahí, ahí, ahí en la colonia, héroes de la revolución, donde están las segundas, donde está la gasera, está ricas, gorditas y burritos, Iker, mariscos Javi, cocteles de camarón, campechanas, caldo, sopa marinera, ceviche de camarón, aguachiles, platillos como pescado frito, empanizado, camarones a la diabla, camarones a la diabla, la hicieron en mi vieja, en honor a mi vieja, camarones a la diabla, ceviche, camarones, aguachiles, platillos como pescado frito, empanizado, camarones a la diabla, camarones a la fiesta, calle custodio de la república, parajes de oriente, ahí está, mariscos Javi, que mañana va a regalar tres copotas de camarones, para que carguen la pila, la LTH, nomás tengan mucho cuidado, porque luego los mocosos comen muchos camarones, y empiezan con, scar, 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 carnitas Nico, carnitas, chicharrones, chamorros, aguas frescas, sobas, y más, se encuentra, carnitas Nico, está ubicado en la mañana, los martes, atrás del tetoscar, en las segundas de municipio libre, aquí en Juárez, aquí en Juárez, está, y los domingos, está en las mañanas, en la segunda de San Pancho, es, por la mañana, los sábados, y domingos, carnitas Nico, si usted quiere una buena, tiene usted una quinceañera, una boda, una, un, cualquier evento, acuérdese que ya hoy, ya está abierto todo, 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 las iglesias, las iglesias que no las abran, porque ese no es negocio, a lo mejor es negocio para el padre, para el pastor, por cierto, yo soy el pastor, alemán, y hoy, metieron a la cárcel al padre Vaca, por violar a una niña de siete años, le pusieron treinta y cuatro años al padre, porque el Vaticano no permite que se casen los padres, para que tengan sus hijos, no anden de violines, hombre, si están calientes, pues váyanse al centro, ahí en el centro hay mujeres, de cola sociable, para que andan metiéndose en problemas, hombre, no, no, la riegan, la riegan, carnitas Nico, marquenle ya, seis cincuenta y seis, dos cincuenta cincuenta, ochenta y tres, carnitas Nico, seis cincuenta y seis, dos cincuenta cincuenta, ochenta y tres, bien, teléfono aquí conmigo, si quieren platicar conmigo, alguna queja, lo detuvo la policía, lo paró vialidad, cree usted que es injusta la infracción, o la detención, mándeme el video y las fotografías, yo me encargo de mandárselas, a la, los, los jefes de prensa, de las tres esferas de gobierno, para que tomen cartas, en el asunto, fíjense, ayer decía yo, quiénes son los, los, quiénes son los primeros violadores, de la constitución, quién reforma la ley, el gobierno, quién viola la ley, el gobierno, el gobierno es el primero, que viola la ley, según se dice, dice la constitución, que nadie puede estar por encima de la ley, y el gobierno, porque si lo hace, y nosotros no, a ver, que alguien, que alguien, me, como dijo el, el este, que alguien, me explique, quietos, me andan tumbando el techo, bien, qué signo es usted, dice, mmm, Chuy Navarro, cómo está mi Chuy, mi Jesús, Jesús, el de Veracruz, Chuy Navarro, gracias por conectarse, mi querido Chuy Navarro, gracias mijo, tacos, laguna, taquizas, tengo pañales para adulto, a ver, pongo el teléfono ahí en la pantalla, para apuntarlo, a ver, tacos, laguna, taquizas, tacos, laguna, ta, quizás, el lunes, el lunes fui a regalar, eh, dos cajas de insulina rápida, para una señora, que, aparte de que está diabética, está cieguita, no mira, es invidente, y hasta le dije, doña Constantina, yo y usted, ya no nos vamos a ver, dijo, no, merenguito, no es cierto, también otro señor, que tengo invidente en Zaragoza, le mandaron una estufa, y yo fui por ella, se la llevé a su casa, me dice el dueño, que donó la estufa, merengue, la estufa, está sucia, no se enojará el señor, nunca se va a enojar, él no mira, ay, perdón señor, es que, es que así nací, y así me voy a morir, estamos en el show, el reportero loco, transmitiendo para usted, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, y parte del mundo, teléfono aquí conmigo, márqueme y platique con nosotros, celular, seis cincuenta y seis, ocho, setenta y nueve, cincuenta y cinco, veintiuno, seis cincuenta y seis, ocho, setenta y nueve, cincuenta y cinco, veintiuno, a ver, a ver tacos, tacos Laguna Taquizas, cuál es tu número de celular, seis cincuenta y seis, y luego pongo el demás, eh, vámonos con las últimas noticias, que ya nos llegaron, vámonos hasta el paso Texas, vámonos al paso, la ciudad del estado de Texas, dice, el tío de un menor de seis años, fue arrestado, luego de que el menor perdiera la vida, debido al impacto de una bala recibida, en una vivienda de la zona central del paso, informó el departamento de policía del paso, los policías, dijo que los detectives, continúan investigando, la participación del hermano de trece años, en los hechos, imagínese usted, en el país, más poderoso del mundo, un mocoso de trece años, con armas, las armas, que usan aquí, lo que, aquí en Juárez, lo que, los que, los chalecos antibalas, las balas, los cuernos de chivo, pistolas, eh, granadas, este, eh, todo tipo de armas, ¿de dónde cree que vienen? de Estados Unidos, ¿cómo pasan? ¿qué no las revisan? ¿qué no se supone que pasan el semáforo rojo? el semáforo, y si, y si se ponen rojo, quiero decir que le tocó revisión, y aunque no haya semáforo, revísenlos, pues no que los gringos, muy inteligentes, muy, no, allá en Estados Unidos, usted compra armas, como compara aquí en Juárez, cacahuates o cervezas, así, armas aquí sobran, armas aquí sobran, eh, ahí se conectó, a ver tacos, Laguna, seis cincuenta y seis, ocho veintidós, ocho veintidós, cuarenta cero cuatro, cuarenta cero, cuatro, tacos Laguna Taquiza, celular seis cincuenta y seis, ocho veintidós, cuarenta cero cuatro, tiene, pañales, pañales, para adulto, no, pero van a estar re bien, para, adultos, y, una, silla, de, ruedas, ahí está, ahorita acabamos el programa, te regreso la llamada, eh, al llegar a la, la escena, los oficiales encontraron al menor, identificado como, cual, John, de seis años, y originario de Denver, Colorado, con una herida de bala, por lo que fue transportado de inmediatamente, a un hospital, local, sin embargo, fue declarado, fallecido, pocos minutos después, y, quise nomás, y eso que, el país más poderoso del mundo, más protegido, pues, ¿cómo estaremos en Juárez? ¿cómo estaremos en Juárez? Me cayó mal el perico, me cayó mal el perico, me cayó mal el perico, bien, el paso, vamos al paso otra vez, vamos al paso Texas, un residente, del vecindario, Ken, please, fue detenido, en la mañana, por, de ayer, por presuntamente, disparar, a un par de empleados, del departamento, de servicios ambientales, quienes se encontraban, trabajando, en una residencia del área, informó el departamento, de policía del paso, de acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron, poco después, de las nueve treinta, de las nueve treinta, nueve y media AM, cuando la policía, fue enviada, a una llamada de emergencia, donde se reportaban disparos, eh, ¿cómo le explicaré? allá en Estados Unidos, eh, la mayoría de edad, es a los veintiuno, bolas de holgazanes, huevos mantenidos, aquí, aquí no hay, no hay, en México, no hay edad, póngale al jale, póngale al jale, vamos al campo, a cortar café, a ordeñar las vacas, a cuidar los borregos, la chiva, los güeyes, aquí en México, se trabaja desde, como dijeron, como dijeron, el Jair Morales, desde morro, me enseñaron, a ser bien cabrón, y en Estados Unidos, a los veintiuno, a los veintiún años, son mayores de edad, ay, sí, saludos a John Byben, que ponga orden, ahí en los, en los estadios, por cierto, tienen, más o un año, que los puentes internacionales, siguen cerrados, ah, sí, pero de allá para acá, cualquier gringo pasa, cualquier gringo, viene a México, se emborracha, mata gente, se vuelca, se vuelca con la unidad, eh, y nadie le ha suenado, porque trae dólares, porque trae visa louser, y porque los mexicanos, ni siquiera saben leer, ni hablar, en inglés, ni decir, ay, en Clau, morrengue, good morning, ay, en Clau, moment please, I love you, eh, thank you, eh, I'm hungry, let me one punch tip, I guess I call us hungry, basta, yo soy políglota, hablo, hablo tres idiomas, inglés, español, tarahumara, entre otros, tarahumaras hablan español, hablan, ah, pero es un, ese no es idioma, bueno, vámonos porque, cinco, diez minutos, para que den las cinco, de la tarde, me despido, con la última nota, que es, un motociclista, murió anoche, al ser embestido, por un conductor, de una camioneta, que se dio la fuga, en las calles, sin, y José María Morelos, de la colonia, Gregorio Mesolis, informaron a un agente, de seguridad vial, vecinos, dijeron, que el responsable, conducía, una camioneta, explorer, de color negro, de modelo antiguo, y levantada, polarizada, como dijo el refrán, viejo seguro, no, como es, viejo maduro, maricón seguro, perdón, ya me salí del tema, este, lentes oscuros, marihuana seguro, también, señalaron que el responsable, no detuvo su marcha, y avanzó, arrastrando la moto, aproximadamente, 100 metros, bárbaros, seguramente, que andan, en estado de ebriedad, luego yo, cuando voy a hacer, los reportajes, con el gobierno, la policía municipal, y dijo, que vosotros, mis queridos municipales, porque yo, quiero mucho, a las municipales, hasta le digo, policías municipales, policías estatales, I love you, ahí en Clown Moringue, decirme, que pasó aquí, mataron a un motociclista, de que, de que lo mataron, por el alcohol, por el alcohol, ese motociclista, no tomaba, no bebía, no pisteaba, no, pero lo mató un borracho, entonces, murió del alcohol, ok, ok, dijo Gabacho, los moradores del sector, al percatarse, de lo sucedido, acudieron en ayuda, del motociclista, pero este, ya estaba, como dicen, como dicen allá, en mi rancho, ya estaba morido, trascendió, que se estaba de un hombre, de la tercera edad, sin tercera edad, bueno, pero, que hace, un viejito, en una motocicleta, quien lo dejó ir, los nietos, los hijos, pero, a quien se le ocurre, como un viejito, vamos a dejar una moto, si ya está viejo, no, ya, ya, no, no, no hay que mandarlo al asilo, ay, perdón, no es cierto, un viejito, manejando moto, no, pues sí, a dos cuadras del accidente, en el cruce de las calles, Miguel Hidalgo, y Níquel, quedó la motocicleta, de Laura Oxiso, por cierto, una moto vieja, una moto, bueno, a su edad, esta, tercera edad, tercera edad de la moto, ya imagino yo, un, ancianito, de la tercera edad, manejando un Corver, dos mil veinte, pues, oígame, pues, pues no, eh, mi abuelito, dice mi abuelito, dice mi abuelito, merengue, que abuelito, me agarré un cuerito, que abuelito, agarro que, me agarré un cuerito, ay abuelo, preséntamela, cual preséntamela, me agarré el cuerito, con el zíper del pantalón, mi abuelo, mi abuelo, que fue a, a la, a la iglesia, dijo, padre, padre, acúseme de que ayer, a mi mujer la agarré, le hice el amor, veinte veces, es pecado, padre, dijo, no, mi hijo, no es pecado, es mentira, bueno, ya me voy, cinco minutos, para que ven, las, cinco de la tarde, a ver, no se me escapó ningún comercial, porque luego, hay merengue, no te voy a pagar, porque no me anunciaste, bueno, mañana, 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 mañana faltando, quince minutos, para las cinco de la tarde, voy a regalar, un, un seis, de Bad Light, por cortesía de Circle, y San Pancho, tres copas de camarones, por cortesía de Mariscos Javi, tres, eh, quesadillas, por cortesía de Ricos Tacos Ricos, y tres quesadillas, y tres cocas, por cortesía, de Gorditas, y Burritos, y que, bueno, que más, ah, eh, por quien va a usted a votar, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, eh, entre otros, quiero mandarles saludos, hasta Saucillo, a Saucillo, Chihuahua, a nuestro candidato, a Presidente Municipal, por Saucillo, Chihuahua, a nuestro amigo, Javier Lara, Javier Lara, que ya lo entrevisté, ahora que ganes, voy a estar en Saucillo, eh, para que me pagues un hotel fino, unas cervezas, una muchacha, de dieciocho años, y este, un Uber, que me pasé, por todo Saucillo, porque por mí, vas a ganar, también saludos, para el candidato, a diputado federal, por Morena, Distrito 4, el licenciado, Edgar Villegas, Edgar, siempre te lo he dicho, y lo voy a repetir, quiero que legisles, por Juárez, para que la luz, se pague, en pagos, y nunca la corten, y, eh, se pueda rebajar, así como, aquí en Juárez, se rebaja el agua, la puedes pagar en pagos, todo eso, también señor, señor diputado federal, licenciado, Enrique Villegas, Distrito 4, por Morena, le vuelvo a repetir, quiero que elegible, por Juárez, para que la luz, sea, económica, se paguen, en pagos, y nunca la corten, porque si no, pues oiga usted, pues, sin luz, pongo velas, y si, se me voltea la, si se me voltea la, la canoa, hasta la vela, pues se quema la casa, de por sí que es de madera, ojalá, y algún político, me esté viendo, y me diga, merengue, yo te compro, yo te hago un cuarto bonito, te pongo un estuve chido, para que el reporteo loco, tenga todo, pero, los políticos, cuando andan en campaña, te abrazan, te besan, te jainean, ya más falta que te violen, ah, pero ganan, cuando ganan, adiós merengue, adiós reporteo loco, nos vemos en seis años, vas a buscarlos, andan en campo, andan en México, andan en Estados Unidos, andan jugando, andan jugando, este, golf, con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, allá en Culiacán, andan pisteando allá, en el bar, en el bar cubanitas, nunca están, pero cuando andan en campaña, ¿qué tal? Políticos, el reporteo loco, les va a decir, ya nadie les va a creer, eh, si quieren realmente, eh, jugar para un curul, para alguna, algún puesto político, pónganse las pilas, reciban a la gente cuando ganen, den un teléfono donde contesten, ayuden a Juárez, porque pobre Juárez, ay, mi Juárez querido, te estás muriendo poco a poco, porque los políticos, puro bla, 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 como el merengue, bueno, ya me voy, ya me voy, son tres minutos, para que ven, las cinco, de la tarde, eh, gracias a ustedes, al señor que está conectado, de sombrero, eh, a ver, ¿qué me faltó? Ya copié el teléfono, 824-4004, 820, ay, con la fregada, a ver, sí, 822-4004, 822, bien dijo mi vieja, que yo estoy re güey, Lucas Ábalos, me despido con Lucas Ábalos, gracias, a Pancho Rivera, el señor del sombrero, que está ahí, que tiene la cara como de Javier Solís, y se parece a Javier Solís, esa que canta, si yo pudiera, borrar su vida, la borraría, por aquí tengo un video, no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, que lo grabé hoy, hoy imité, hoy imité a Javier Solís, a ver, a ver, mariachis, las castripas, ¿por qué no tocan? Cualquier, jefe, aviéntense con el mal querido, ¡Ese es el reportero loco, comediante y reportero! Si no pudiera, borrar su vida, la borraría, y a mi izquierda, también aquí, borrar la mía, al conocerla, nunca creí, lo que decía, me vi, porque es el, me va a ser el día, nunca creído, por la mujer, que yo más quiero, y esta mujer, vive por ti, que viene, que ha tenido, nuestro loco, ya, 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 si quieren más, si quieren más, si quieren más videos, suscríbanse, canal de YouTube, Payasito Merengue, si quieren más videos, suscríbanse, canal de YouTube, Payasito Merengue, si quieren más videos, suscríbanse, canal de YouTube, Payasito Merengue, bueno, gracias Lucas, bueno, Pancho Rivera, Pancho, ahí, márcame más tarde, para ponernos de acuerdo, con lo del, el, el jale que tenemos pendiente, para el domingo, este, gracias Pancho Rivera, y me despido, con Lucas Ábalos, Lucas Ábalos, que esté muy bien, yo soy, Ray Víctor González Rodríguez, comediante y reportero, más conocido, en el bajo mundo, y en las segundas, como el Payasito Merengue, alias el, show, del reportero loco, tenemos una cita, de lunes a viernes, de cuatro, a cinco de la tarde, por noticias, tele radio, en el show, del reportero loco, por el momento, Dios me los cuide, mañana es día, viernes romántico, de ponerle saldo, a la a la hielera, y a la botella, pero no le ponga tanto, yo mañana voy a regalar, cervezas, camarones, y quesadillas, ay, mi link, que me estaba pasando, llegó tarde, pero bueno, es que anda en campaña, con salud, para licenciado, Edgar Villegas, candidato, a diputado federal, por Morena, en el, en el, en el distrito cuatro, lo acabo de mencionar, hace rato, licenciado, no se me ha olvidado, sé que usted es, fiel al programa, y bueno, gracias licenciado, deseo lo mejor, y ahí tiene usted, mi número de teléfono, para que me mande whatsapp, si quiere que yo, ande en su campaña, este, lo apoyaremos, con mucho gusto, a los que me están viendo, aquí en, pues, no sé, hasta cuando llegue el programa, yo no sé, hasta cuando llegue, solo sé que casi todo el estado de Chihuahua, venga el reportero loco, este, licenciado, deseamos lo mejor, que usted gane, que usted gane, votemos, por Edgar Villegas, votemos por el licenciado, Edgar Villegas, candidato, a diputado federal, por Morena, en el distrito, cuatro, o cuarto, eh, Edgar Villegas, saludos, y adiós, Edgar Villegas, un fuerte abrazo, gracias licenciado, Edgar Villegas, bendiciones, me despido, con el licenciado, Edgar Villegas, candidato, a diputado federal, por Morena, en el distrito, cuatro, Edgar Villegas, Edgar Villegas, Edgar Villegas, Edgar Villegas, cuenta con ello, merengue, primeramente Dios, sé que vas a ganar, y sé que vas a cumplir, ahí tienes mi teléfono, mándame un whatsapp, y nos ponemos de acuerdo, de una u otra forma, soy el reportero loco, muy buenas tardes, y hasta pronto.